les doy las gracias por estar aquí otra vez en mi canal y ahorita les voy a enseñar una nueva receta es pechuga de pollo al cilantro y estos son los ingredientes que voy a usar un manojo de cilantro tres tomates la mitad de una cebolla un chile serrano dos ajos y una cucharada y media de sazonador de pollo también le voy a poner cuatro papas aquí las tengo ya peladas con agua y con sal para que no se hagan se pongan negras y también voy a usar pechuga de pollo son tres pechugas estas tenían hueso les quite el puro pollo y cocí los huesos para poder hacer la salsa y comenzamos con la receta y también se me había olvidado decirles que voy a usar una barrita de mantequilla aquí tengo una olla en la lumbre con agua ya caliente voy a poner a coser el chile serrano y los y los tomates para poderlos licuar y así hacer la salsa así que aquí lo voy a dejar y ahorita continuó con lo demás aquí tengo una cacerola en la lumbre voy a poner a derretir la mantequilla para poder colocar el pollo y se comienza a guisar poco a poco miren esta es toda la pechuga que corte ahora lo que voy a hacer es cortarle en pedacitos más chiquitos para poderla guisar esta pechuga tenía huesa con hueso como les dije como que tiene más sabor la pechuga con hueso y la y donde cocí el hueso del de las pechugas es la que voy a usar para el caldo para la crema que voy a usar para parar con el cilantro para licuarlo ok aquí tengo ya la mantequilla derretida y caliente ahora lo que voy a hacer es colocar el pollo para que comience a guisarse y después le colocamos los demás ingredientes aquí tengo las cuatro papas y la voy a cortar en pedazos no muy chiquitos para poderla colocar en el pollo acá de una vez se vaya cocinando ahora las voy a poner a guisar junto con el pollo y aquí tengo el pollo ya guisándose y ahora lo que voy a hacer es agregar las papas para que de una vez se vayan cocinando mientras yo hago la salsa de cilantro miren los tomates ya están ahora lo que voy a hacer que lo voy a licuar con todo y el el chile y el cilantro y la cebolla y el ajo aquí en el licuador voy a poner el cilantro también le voy a poner un ajo un pedazo de cebolla y también los tomates y también el chile y le voy a poner una taza de de agua donde conocí la pechuga del pollo o sea los huesos de la pechuga y ahora lo voy a licuar aquí tengo todos los ingredientes en la licuadora ahora lo que voy a hacer es licuarlo y miren la salsa ya está ahora se lo vamos a agregar al pollo también le vamos a poner el sazonador de pollo también le vamos a poner cebolla picada ahorita les enseño cómo la voy a picar para poder agregar agregar también al pollo aquí le voy a cortar un ajo en pedacitos chiquititos también lo voy a cortar una cebolla y también dejé poquito cilantro para echarle encima nomás y esto le da más sabor al pollo yo no desperdicio nada del cilantro yo todo se lo pongo y todo esto se lo ponemos ahorita que está guisándose ahí en la cacerola vamos a poner todo esto y miren ya está hirviendo aquí ya el pollo y ahora lo que voy a hacer es agregarle la cebolla que corté y el ajo y también un poco más de cilantro el cilantro cortado miren cómo está el caldito muy espesito quedó ya lo probé está muy bueno es una receta muy buena muy fácil muy sencilla muy barata que la pueden hacer y ahora lo voy a dejar aquí como unos 10 minutos para que se termine de cocer la papa porque está un poco dura bueno miren el pollo ya está ya se cocinó las papas ya están ya listas y lo que lo dejé aquí como unos 10 minutos miren cómo quedó la salsita muy bueno bueno y hasta aquí el vídeo les agradezco mucho que miren mis vídeos también a las personas que me miran en facebook este les agradezco que miren los vídeos y los mensajes que me dejan también y no se les olvide suscribirse y nos vemos hasta la próxima bye y